El currículum no te garantiza un trabajo, y a pesar de que en su momento fuiste uno de los galanes más cotizados de la televisión, ahora ni en pintura lo quieren ver. A sus 61 años de edad, se dice que la carrera de Eduardo Yañez ya se fue, completamente por el caño. Si en el pasado los productores de televisión hacían todo lo posible porque Eduardo protagonizara sus telenovelas, esto vaya que ha cambiado con el tiempo. Al parecer ahora a Eduardo únicamente lo llaman para hacer papeles de relleno en muy poquitas producciones. Lo cierto es que Eduardo Yañez se ganó ese perfil de ser una persona que todo el tiempo está en contra de las otras, y se va físicamente en contra de las personas también. Esto ha hecho que muchísimos productores no quieran saber nada más de él. Uno que otro medio le toma la llamada y simplemente lo hacen, porque ya tenían una larga amistad con él, lo que prácticamente podemos decir que los compromete a darle un pequeñísimo papel en su telenovela. Como prueba de esto tenemos al productor Salvador Mejía. Él lleva años y años de amistad, manteniendo un fuerte lazo con Eduardo. Ahora, como Salvador tiene a su cargo un nuevo proyecto en Televisa, a él como que no le quedó de otra y terminó llamándole a Eduardo. Lo cierto es que para esta telenovela, el elenco ya está casi un 90% completo. Las grabaciones empezarán en los próximos días. Pero no creas que Eduardo será el papel principal. No, él tendrá una actuación muy especial que constará de un solo capítulo. O sea, no una temporada, no una telenovela completa. Esto, claro, que debe resultar medio como que ¡ay, ay, ay, qué feo! Para una persona que era el protagonista de muchísimas telenovelas. Lo cierto es que muchísimas personas afirman que a Salvador Mejía no le quedó de otra y que llamó a Eduardo Cháñez solo por compromiso. Él le tuvo que ofrecer esa mini intervención en su telenovela, ya que aseguran Eduardo le estuvo rogando todo el tiempo que por favor le diera trabajo. Como si literal ya fuera un extra del extra del extra de las telenovelas. Eduardo Cháñez solo se tendrá que presentar un solo día al estudio de grabación. Sin embargo, esta puede ser una enorme oportunidad para Eduardo, porque así puede decir que ya regresó a trabajar en las telenovelas. Chance y esto sirve para que otros productores lo vean y lo inviten a sus melodramas. Aunque Eduardo no debería ni siquiera de presumir esta pequeñísima participación en la producción de Salvador Mejía, Eduardo debe sentirse bastante bien, ya que hay que recordar la mala relación que ha tenido con la prensa. Además de que en el pasado se ha ido físicamente en contra de varias personas, lo que hace que Eduardo no sea tan popular hoy en día. Por si esto no fuera suficiente, las personas afirman que Eduardo Cháñez tiene muy, muy mal carácter. Recordemos que Eduardo se le fue encima a su director de escena, Salvador Garcini, en la telenovela Amores Verdaderos. Así que no importa el papel que tengas en esa producción, si a Eduardo le caes mal, aguas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.